Porque por propia versión de los representantes del hospital nos manifestaron que no estaban teniendo el presupuesto deseado y que además tampoco estaban contando con todos los insumos, llámese personal, logística y otros. Entonces ya se ha hecho acá sí la misiva comunicativa de exhortación. Se ha puesto en conocimiento incluso del nuevo gobernador para que adopte las acciones administrativas que correspondan, para que dote del presupuesto necesario tanto al hospital Víctor Ramos Guardia como a otras postas médicas y a otros ESEAS donde se tienen que desarrollar las políticas adecuadas para la protección del derecho a la salud. Estamos a la espera de la respuesta que ellos no den y simplemente si ellos no cumplen su rol tendrán que ser denunciados. Tuvimos una denuncia en el recurso del año pasado, tomamos las acciones que correspondan, hicimos la verificación y en efecto determinamos que había personal médico que aparentemente era vulnerable, que no estaba trabajando para el Estado, pero sí estaba trabajando en clínicas privadas. Esto ya se ha puesto en conocimiento también por el delito de falsedad ideológica a la fiscalía en lo penal, y en el día aproximadamente dos o tres médicos que ya están siendo investigados por este hecho. ¿Y en este momento de pandemia se ha hecho algo? Exacto, eso ha sido en pandemia. En pandemia hemos verificado que decían que eran vulnerables, que no podían trabajar para el Estado, pero sí lo hacían en la clínica privada. Recibían la remuneración del Estado y aparte recibían la remuneración de la entidad pública cuando ya no tenían supuestamente la posibilidad de realizar esta acción porque eran vulnerables. ¿Qué recomendaciones puntuales ha hecho usted al gobernador regional para que no se repita lo que hemos vivido el año 2020, doctor? Entonces ya hemos tenido un gobernador que abandonó prácticamente sus responsabilidades. ¿Qué advertís si se le ha hecho el gobernador regional? Porque lo que sobra hoy en día en la región es el dinero. Sí, nosotros tenemos la primera reunión del CORECEC la próxima semana, donde va a juramentar incluso el nuevo gobernador y ahí le haremos también nuevamente expresarle cuáles son las acciones administrativas que él debe adoptar, cuáles son las formas de manejo público que él tiene que realizar para que no se vea ingresos posiblemente en denuncias de un lado, en la relación de fondos, actos de corrupción. Entendemos que la política que tiene que tomar él es de acuerdo a la normatividad vigente. En caso de no hacerlo, pues ya no solamente van a existir las denuncias de parte de las autoridades, sino de la sociedad civil que va a estar vigilante a todo tipo de acción irregular que se pueda dar.